...en punto, respetar y que en el secreto todas las normas de prevención. ¿Y sabe por qué se lo decimos? Porque hay más de 60.000 muertos en el mundo. ¿Y sabe por qué se lo decimos? Porque hay más de un millón de personas contaminadas en el mundo. ¿Y sabe por qué se lo decimos? Porque en Brasil, en Colombia, en Ecuador, usted lo ha visto seguramente, que caen las personas contaminadas en las calles. El honoroso, angustia, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que pedimos? Si vas de tu casa como bajaste, con la necesidad de solo con una compra, guarda la distancia. ¿Sabe cuál es la distancia? Un metro y medio. A cámara nosotros mismos. Al que tienes al lado, le dicen, córrate un metro para allá, no te me pegues allí.